buenos días mi gente y esto comenzó el día de hoy color de hormiga brava esto está lleno de jeep aquí y uno sabe ni que ni por dónde empezar eso como cuando te sirven un plato de comida bien grande y tú no sabes por dónde meterle el tenedor así estamos ahora mismo aquí vamos a empezar a ver qué revolución tenemos gente y son las nueve de la mañana ocho y media ocho y media y todavía estamos moviendo vehículos aquí en guardia ofro esto está demasiado de lleno y eso que gracias a dios que estamos cerrados no hay forma de casi ni caminar demasiado mucho y vamos a ver qué podemos hacer bueno y vamos directamente para el taller de chespi a dejar este jk allí para medir los diferenciales ya que tiene el diferencial del frente doblado en cada esquina enlace donde van las bolas esféricas los polio y necesito saber el grado de desviación para nosotros repararlo y reforzarlo de una vez que quede sólido y vamos a dejar el de denis también que viene detrás de mí papito viene en el recogemos otro que dejamos esta mañana y miramos por el taller otra vez bueno gente y vinimos aquí en el camión a recoger mercancía pero no para la tienda para mi casa un techo que voy a hacer de zinc esto es aquí sin calum en sidra de aquí de sidra papá los dueños estaban conmigo en la escuela igualito y eric en los hijos de igual o jajaja pero de fábrica aquí se fabrica el zinc y esa orden que viene por ahí es la mía así que vamos para acá de un tremendo finger miren eso que hace falta para promover las paletas ir a diablo yo con ese aparato en el taller hasta levanto los cajos ahí mismo le monto los gestos seguimos recogiendo aquí viene como están los pelín aquí donde están todos los rollos que se convierten en zinc del que me llevé yo y hay de todo mira vaya bastante mercancía aquí en sidra puerto rico sin calum los mejores en el zinc vamos ya es mito para casa aquí vamos a terminar el edificio para guardar todos los jeeps y hasta los de los clientes que ya me están invadiendo la casa también bueno gente ya hable con los dueños que son mis panas eric igualito y vamos a venir a grabar la fábrica para ustedes cómo trabaja todo como ese zinc de aquel rollo se convierte en eso en el vídeo que voy a prepararles de conociendo a mi pueblo desde sidra aquí tenemos varias cosas que les quiero enseñar de mi gran pueblo que amo tanto sidra puerto rico se acabó el evento cargado el trógeno fuimos otra vez para el taller ahora que la cosa es cómo descargar el camión para llevar las cosas a mi casa ese es el otro problema que viene ahora si ya saben gente después lo puedo traerla aquí para que vean cómo funciona la fábrica completamente vamos para el taller bueno aquí tenemos allí de guito ya le están metiendo caña guito mira aquí están ya tu flea mira qué lindo se ven aluminio atrás al frente a la parte de la tragedia falta este y vamos para el bumper ya breve suspensión la dejo para rápido que se desocupa un pino y digamos con el tuyo así que ya pronto viene la transformación estamos esperando que lleguen los aros y creo que a no los aros están las gomas no faltan las gomas bueno mira cómo va tu jeep ya tiene un aro montado atrás mira los aros hay gente qué belleza y eso es un invento mío eso no viene así así que no lo busca la página fuel son un invento mío así que lo tengo patentizado ya tenemos la suspensión montaje se ha montado bumper del frente montado también ese es el nuevo rosti largo falta el de atrás vamos a vender de atrás para no he llegado allá estoy hablando de más estoy hablando de más los muchachos lo montaron mira para allá ya está el bumper trasero montado también y los aros montados atrás falta el frente y vámonos te sabe de aquí del pino bueno y tenemos el jeep de guito ya con su flea el montados atrás adelante su bumper de rubicón míralo míralo cómo se ve estoy esperando que me lleguen las gomas tengo los aros tengo la suspensión por ahí y hay que montar de los recios también eso lo vamos a dejar para una segunda etapa pero no se va de aquí de guardia ofro así para para casa guardarse y traemos otro estamos tratando de montar todo lo más que se puede en todos los jeeps que tenemos por ahí para seguir saliendo de tantas cajas que tenemos y paletas sin poder abrir por falta de espacio eso lo que vamos a estar haciendo montando de todo lo más que se pueda a los jeeps bueno estamos probando el jeep 8 cilindros con sus nuevas botellas falcon 3.3 ya se siente criminal el doctor le va a encantar cómo se siente ya tenemos arreglado tu allá donde te bregaron con la alarma no sé con qué no estaba bregando el super chip ya está red y vamos ahora aquí para casa a guardarlo y a guardar 23 más bueno y aquí tenemos los aros de guardemar y no guardemar yo ni tocayo los ven los prim con sus gomas patagonias pero qué está pasando me está faltando uno oye la verdad que no la pegamos falta un aro de llegar así que voy a llamar ahora a ver qué fue lo que pasó con eso aquí tenemos los ven los prim montados de omar oye llevamos cuantos días jueves viernes lunes martes montando aros la chach y ahora están las trepador de como te decía más renan renan vamos a buscar dónde están los aros del que pueden ser aquellos fuel que están allí como pueden ser esto para montarlo y seguir guardando para seguir reuniendo los cantos de los clientes bueno mira cómo quedó tuya y no está terminado todavía nos falta la parrilla y par de cosas pero mira cómo se ve de hecho así que ya en esta semana te lo lleva vamos a ver hoy que se entregó hoy se entregó uno van dos en la lista de dos días dos carros bueno y mañana vamos a terminar este y para que se vaya ese ya se acabó poner los estribos yo creo que mañana después de mediodía los pistones denis terminaciones local conectar los local esas cosas y acabamos el jl he hecho canto ya y varios guismas todavía aquí turno de por la tarde a reglar el diferencial se va bueno gente y así va a terminar el vídeo del día de hoy bien corto bien corto ni diez minutos así que nada por lo menos los clientes que vieron sus cositas que se están haciendo el jeep que estamos terminando cada vez son más y más los jeep que siguen llegando de verdad con estacionamiento me está volviendo loco hoy estuve desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 10 de la mañana tratando de organizar el estacionamiento para sacar los jeep que están rápidos que le vamos a dar rápido para que se vayan para empezar a coger los que están ahí no voy a coger más citas yo creo así que mucha gente va a quedarse esperando a menos que esta semana le demos duro a los que tenemos allí y la semana que viene podamos coger citas como quiera aunque yo no le dé cita usted para la semana próxima que vamos a estar cerrado se le va a dar para la otra que vamos a estar abierto el negocio no se va a desaparecer pero creo que debo vaciar un poco el taller está muy lleno de vehículos afuera adentro en mi casa ya no tengo ni siquiera estacionamiento en los bajos de mi casa en la parte de arriba de mi casa la gladi está afuera el hotel está afuera todos mis vehículos están afuera para poder guardar parte de los vehículos de los clientes así que nada mañana será otro día mañana les prometo grabarle bastante para que tengan un buen disfrute por la noche antes de acostarse y mirar las cosas que están pasando en guardi off road se supone que iba a grabar también con colín que íbamos a ver un lugar para overlanding era la gente muchísimas gracias por estar ahí ya somos casi 92 mil suscriptores increíble verdad no sé qué más decirles tengo tantas cosas por hablar y eso pero ya me toca bajar me están esperando así que pues ahí los dejo con el vídeo disfrútenlo y busquen los vídeos más viejos gente hay vídeos hay tanto hay casi 500 vídeos busquen vídeos viejos y comenten en los nuevos o comenten en los viejos para que nos mudemos allá y miremos eso me trae muchos recuerdos hay muchos vídeos ahí desde el 2018 17 hay hasta el 2008 y del 2011 que yo estoy súper joven así que mírenlo y me comentan ahí ya mañana les grabo algo bueno del taller con bastante lujo y detalle no olviden suscribirse cuídense